El coronel retirado del ejército, Juan Carlos Pigueroa, quien fungió como comandante del batallón de artillería número 2 La Popa entre 2004 y 2005, no aceptó los cargos que le imputó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, por su presunta participación de los llamados falsos positivos, por lo que será llevado a juicio. De ser hallado responsable, el oficial en retiro podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel, informó la JEP, al indicar que su caso pasó a la unidad de investigación y acusación del mismo tribunal. La decisión se da luego de que el compareciente remitió un escrito a la magistradura en el que señalaba que no admitía responsabilidad a ningún título. Figueroa fue imputado como uno de los máximos responsables de los crímenes, en medio de los cuales fueron asesinadas y desaparecidas 127 personas, 52 de ellas, mientras él ostentó el mando y control del batallón de artillería número 2 La Popa. La decisión de concluir el proceso dialógico para darle paso al juicio también se dio después de que la sala decidiera negar la solicitud de nulidad invocada por el compareciente frente al auto 128 de 2021. En este auto, Figueroa fue llamado a reconocer responsabilidad a título de autor inmediato por la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, los cuales constituyeron igualmente crímenes de lesa humanidad de asesinato y de desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio. A través del auto 128 de 2021, la sala de reconocimiento informó que Figueroa Suárez se valió de su cargo y rango para impartir órdenes que se materializaron en asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas de combate. Estas órdenes fueron ejecutadas por quienes conformaron la organización criminal que dentro de la unidad conformaron algunos integrantes del batallón que, separándose de sus obligaciones constitucionales ilegales, cometieron estos crímenes. Bispharma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767, extensión 316.